Cuando voy al mercado, llevo al matadero, saco el monedero, y empiezo el regateo. Yo compro mi verdura, marihuana el del bueno, fruta miel de avena, y un chicharrón con pelo, quiero yo chicharrón con pelo, chicharrón con pelos, quiero yo chicharrón con pelos, chicharrón con pelos. Quiero yo paso por el de mela, se me acerca un muñeco, se me acerca el oído, Héctor, que va a llevar mi cielo, una docena de huevos, o moronga de pueblo, un sucapirucho paso, chicharrón con pelo, quiero yo chicharrón con pelos, chicharrón con pelos. Quiero yo chicharrón con pelos, chicharrón con pelos, quiero yo. Estaba caminando por el mercado central, el que queda cabal, frente al barrio monumental, haciendo la compra, mi frío dominical, cuando miro a esa chica como un reto angelical. Luego me acerco a su puesto, pues la quiero conocer, me dice amor, que va a llevar, que va a querer, le ofrezco mi corazón, usted que me puede ofrecer, ella me dice muchas cosas, pero solo de comer. Hay refrescos y también atoles, tostadas de guacamole y frijoles, hay panes con pollo y chiles rellenos, en mi interior me dije ese panito ha de estar bueno, me sigo ofreciendo todo lo que está a la venta, yo no tengo hambre y mi corazón revienta. Yo receto rejas, molletes y mumbieron lo que quiero, chicharrón con pelos, chicharrón con pelos, chicharrón con pelos, quiero yo, chicharrón con pelos, quiero yo, chicharrón con pelos, su chicharrón con pelos, quiero yo. Gracias. Gracias. Gracias.